24 de febrero, ya se va febrero, esta es la última semana, pero mientras tanto, ¿qué le parece si antes de salir revisamos juntos las principales portadas? El diario El Comercio, atención con esto, ocho decretos de urgencia no serían constitucionales. La comisión permanente ya ha culminado el examen de 32 de las 68 normas que ha emitido el Ejecutivo durante este interregno parlamentario. Y uno, algunos de los decretos que no habrían cumplido los requisitos es los de fusiones empresariales y de incentivos a la industria del cine. Además, una fotografía de nuestra Gladys Tejeda que va a correr en Tokio 2020. Ella logró la marca en España que la clasifique inmediatamente para estos juegos. Además, el juez dicta 36 meses de prisión preventiva a Juan Sotomayor y Víctor Albreg, esto por la mafia. En el Callao, el diario La República, alerta en el sur por lluvias y aluviones. Estamos hablando de Tacna, Puno, Cusco y Arequipa que son los principales afectados. Y una fotografía de Sotomayor y Albreg que efectivamente van a prisión preventiva. Y también el presidente de Petro Perú anuncia su renuncia luego de las calificaciones a la ministra de Energía, de Economía y Finanzas. Tres años a la cárcel. El correo le dedica también su portada a Sotomayor y Albreg por el caso Richport. También una fotografía de Gladys Tejeda. Todos reconocen su hazaña a Tokio 2020. Expreso, estrategia de Vélez y Pérez favorece a Odebreg. Venta de hidroeléctrica de Chacquia marcó el punto de quiebre porque desde ese momento es más lo que gana la constructora mafiosa que el Perú advierte Manuel Romero Caro. Y el diario Gestión, ojo con esta noticia porque ellos anuncian que está creciendo otra vez los retrasos en los pagos de letras y pagarés luego de tres años. Este incremento de protestos se debe a la desaceleración de la economía y a las menores ventas de la empresa. No están en capacidad de pagar sus deudas. ¿Qué más tenemos en Perú 21? Del poder a la cárcel. Tres años de prisión preventiva para exalcalde del Callao Juan Sotomayor y excongresista fujimorista Víctor Albreg. A continuación el trome que también los tiene en portada este par a la cárcel por pagos a fantasmas. Exalcalde del primer puerto se hizo millonario con plata sucia. Revisemos los deportes. Todo es por reunión cumbre, una fotografía de Gareca que se reunió con Cueva y Yotun con vistas a su convocatoria para el primer partido de las eliminatorias ante Paraguay.